Si no ven la gorra puesta es que andamos trabajando No ocupo la del pescado para seguir generando Es un Frenchiva en mi marca con orgullo voy portando Fino y sordo en lo que ando y por eso vamos sumando Y si quieren saber más mejor sigan escuchando La plumita siempre porto y no pa' andar pamparroneando Me mantiene relajado el veneno del mercado Inhalo de la sativa y billetitos voy contando Esos siempre van pa' arriba como en el avión que ando Indica también de hybrid para no andar paniqueado Hoy no más viejo Su capa Martín Junior Más renovado que nunca pariente Guatemala y por los oyer fue donde anduve de bajo Por cuestiones del destino ahora en fin y radicamos Las lecciones de la vida me fueron enderezando Mi carnal como te extraño me dejaste a tu ganado Nunca voy a defraudarte por ti seguiré luchando No crean que todo es dulzura pues anduve batallando Un detalle en Arizona me mantuvo encarcelado Mi viejo y mi madrecita nunca me han dejado abajo Son los golpes de la vida y no crean que me espanto Gracias mi reina y princesa ¡Juntos vamos avanzando! ¡Juntos vamos avanzando! Gracias por ver el video.